Yo quiero dar una buena y las gracias a Don Loro Horta por su intervención en nombre de su asociación y de muchas plataformas vecinales y plataformas sociales en este municipio. Su intervención ha sido valiente, ha sido dura, ha puesto ejemplos muy duros y muchísimos más hay en este municipio. Porque al contrario de lo que ha firmado el Consejado de Servicios Sociales, no estamos hablando de casos aislados, estamos hablando de casos realmente generalizados, demasiado para una ciudad como esta. Además, usted en la entrevista a Mariano Rufo, que nos explica sobre esta moción, plantea que nosotros ponemos como único indicador el tiempo de espera. Eso no es cierto. En la moción hablamos de falta de transversalidad de la política social del Ayuntamiento, de mala distribución presupuestaria de momento de la demanda y alargamiento de la intervención social para lo que se faltan los recursos mientras se han ido recortando. Por parte de otras organizaciones, en eso tiene usted razón. Entre otras, aquella, la del Estado, la que gobierna su partido con mayoría absoluta o ha estado gobernando hasta ahora. Intervención en la crisis. Esto lo hizo a los propios profesionales, porque esta moción también ha sido hecha con apoyo de profesionales, de las UTS y de otras organizaciones. Intervención en la crisis, a lo que se hace la planificación, no es cierto que haya un plan personalizado para cada usuario. Lo hay en algunos casos y no en otros. Usted tiene que saberlo. Aprendición en las necesidades y las dos sociedades, lo mismo es mucho más rápido que la posibilidad de dar respuesta. Ciertamente, esto es un asunto complejo y no vamos a responsabilizarlo únicamente a usted de esto, por supuesto que no. Hay una responsabilidad compartida de todas las administraciones y de toda la sociedad, porque estos son problemas sociales en los que en muchos sectores se tienen que implicar. En primer lugar, y antes que nada, y aunque no haya que ver directamente con esta moción, el fondo se tiene que ver con ella. Pedimos una vez más un sistema de garantía de renta. Desde aquí exigimos a todos los gobiernos del Estado que se tomen en serio la posibilidad de una renta básica. Porque las UTS se tienen que dedicarse a otra cosa. Se tienen que dedicar a trabajar la promoción, la prevención, el acompañamiento de las personas para su asociación social. Y no simplemente a gestionar ayudas como si hicieran churros. Hace falta una intervención integral que no se está dando por falta de recursos. Ustedes, deja que en su entrevista que nosotros cuestionamos el trabajo de las personas sociales. De ninguna manera, eso sí que no se lo voy a permitir. Nosotros jamás hemos cuestionado el trabajo de cada una y de cada dos de los profesionales de este ayuntamiento. Lo que les decimos es que son pocos y que hacen falta los recursos. Por eso tenemos esta moción, por algo constructivo, como durante cinco años hemos traído otras muchas, que para evaluar el sistema de organización de la demanda. En su momento había todas las madrugadas y perjudiciales de la cita previa. Nosotros lo pedimos. Ahora estamos viendo que hace falta una convención mayor de ambos sistemas. Bueno, hace falta también y proclamemos que el sistema telefónico de la cita previa no se quede solamente en eso, sino que sea un sistema de asesoramiento. Proponemos que sea atendido por la mandata de asociación que ya puedan asesorar desde la propia llamada de teléfono a las personas usuarias. Igualmente, algo que está aprobado en este pleno, pero que no se ha cumplido, lo reiteramos, es que haya auxiliares informadores, auxiliares informadoras en todas las empresas. Es algo absolutamente necesario. Usted dice que se han incorporado también cuatro auxiliares al UDS, pues nadie los ha visto. Nadie los ha visto. Eso es en el periódico. ¿Trabajadoras sociales? Sí, porque algunos incluso se encuentran hoy. Pero auxiliares administrativos, nadie los ha visto nuevas en los UDS. No se le van a sacar a ustedes. Pedimos que se estudie con la posibilidad en que a todas UDS nuevas se creen en un distrito que está más sobrecargado, como por ejemplo el distrito de Alcá. Y la posibilidad también de que haya un UDS aburrante para los casos más alejados, para personas con movilidad reducida, que se pueda aprobar en un sitio. ¿Termino? Y el último acuerdo es de que ahora también está aprobado, que es el aumento del personal y es un aumento en la que se sustituyan las bajas y las ocasiones. No hay el derecho de que el verano siempre aumenten las bajas y aumenten los plazos. Usted dice que hagan dos meses o dos y medio. Yo le digo que dos o tres meses. Vamos a ver lo que va a poder llegar a un futuro en agosto. Va a ser muy duro para muchas familias. Usted dice que todo va a medida, no está complicado. Quédalo a nadie y póngalo.